Como dice Ocaña Lo que yo quiero es que me comas a besitos Definitivamente ¡Vivo Ocaña! Tu corazoncito está ocupado yo lo sé Pero tú me gustas y nada puedo hacer Te tengo dos propuestas, las tomas o las dejas Yo solo espero y quiero contigo una respuesta ¡Vamos! ¡Vivo Ocaña! ¡Vivo Ocaña! ¡Vivo Ocaña! Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero más tarde ¡Vamos arriba! ¡Seamos amantes! Me sacas un rachito y desarranzarte Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero más tarde ¡Ay, déjame morderte esa boquita! ¡Nada más! ¡Pero que el niquito me sostiene! Y llámame o te llamo, dile ahora y ahí estás ¡Seamos amantes! Me sacas un ratico y desarranzarte Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y acepto unos truquitos que yo quiero mostrarte ¡Ahí! ¡Ce limpiando! ¡Viva los niños de Colombia! ¡Ay... ¡Ay, Santiago! ¡Dbuchadro el diálogo! ¡Eso! ¡Un abullo caña! ¡Y eso! ¡Un abullo caña! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, mujer! Y ahora me dicen que lo besas con los ojos bien abiertos. ¡Porque si lo cierras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te aparezco yo! ¡Te aparezco yo! ¡Un abullo! ¡Jorge, Ariel! ¡Gavián! ¡Gaviela! ¡Andrea! ¡Y Jorge, Junior! ¡Ero, mier! ¡Oye, gato! ¡Miau, miau, miau! Metámonos en el viaje de color verde Farin Carrascal, feliz cumpleaños hermano mío Dame un tono naturaleza Algo bacaneado Algo cheverongo Con la naturaleza Ese viaje En el que se va a Carlos Vives de la Sierra Ese viaje donde tú eres más rápido que la brisa Bacaneado Y me quedé esperando el verde Métete conmigo en este viaje o caña Ay déjame morderte esa boquita Quiero 1500 pesos tuyos Métete conmigo en este viaje o caña Métete conmigo en este viaje o caña Que yo quiero mostrarte Métete conmigo en este viaje o caña Métete conmigo en este viaje o caña ¡Vaya! Portémonos mal Pasémonos mal Porque genézca Es un viaje o caña Y eliminemos evidencia Amante, amante, amante ¿Cómo te sientes mi pueblo? Ahora le toca a ustedes, seamos amantes Lo que yo quiero es que me tobas a besitos y hacerte unos troquitos ¡Ay! ¡Lo dijiste tú! Yo solo te complato, mi amor Amante, amante, amante Amante, amante Amante, amante Amante, amante ¡Muchas gracias! ¿Cómo te sientes, Ocaña? ¡Santi, firme! ¡Elegante, papá!